Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina y el día de hoy quiero platicar con ustedes de un elemento que se llama coenzima Q10. Este elemento, la coenzima Q10, es un elemento que se aloja en un 90% en el músculo cardíaco. Una deficiencia de coenzima Q10 produce taquicardia, bradicardia, pluraxomitral, cardiomeopatía, y se le llama Q10 porque es un enlace de 10 carbonos. Esta coenzima se encuentra también en otros animales. Por ejemplo, en las reces es la coenzima Q11, porque tiene un átomo de carbono más que la que se encuentra en los humanos, y les ayuda a producir toda la energía que estos animales tienen. Por eso, cuando nosotros comenzamos a tener una carencia de coenzima Q10, comenzamos a tener mucha fatiga. El síndrome de fatiga crónico es un factor coadyuvante a la pérdida de la coenzima Q10. Por desgracia, esta coenzima que se aloja en nuestro organismo se pierde con facilidad cuando usted toma medicamentos para la diabetes, para el colesterol y para la presión arterial. También medicamentos que puedan coadyuvar a ir desgastando la Q10 en el corazón. Por eso, cuando usted toma antihipertensivos, hipoglicemiantes, medicamentos para el colesterol, hipocolesteroamizantes, estos elementos van a comenzar a crearle a usted un desgaste de esta coenzima que es importantísima. La coenzima Q10 es una coenzima que puede ayudar a que un corazón de 70 años tenga la vitalidad de un corazón de 60. Y este elemento también ayuda a una propia utilización de la glucosa en el organismo y la convierte en energía en la mitocondria de la célula. Si usted quiere tener muchísima vitalidad y a garantizarse una buena salud de su corazón, tome coenzima Q10. Este elemento, por desgracia, es muy caro. La coenzima Q10 en las tiendas de las vitaminas anda por ahí de los 1,400 pesos. La coenzima Q10, con unas personas que se anuncian en la televisión, que supuestamente dan tratamientos también alternativos, cuesta 1,575 pesos. Con el doctor Luis Ignarro, que en el año 1998 ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología Humana, pues también tiene un costo alto. Y así les puedo seguir dando marcas y costos. Hablamos de los 1,700, de los 2,100 pesos. Y bueno, con nosotros usted tiene una coenzima Q10 que es muy buena, es de origen japonés. Esta coenzima tiene un costo normal de 250 pesos, pero si usted la busca en nuestra página y pregunta cuál es la promoción que les podemos dar, le aseguro que le vamos a dar una sorpresa. Bueno, los dejo para nuestra próxima cápsula.